Lloro a mi guitarra Después cosechan sueños el fruto del sudor Después cosechan sueños el fruto del sudor Lloro a mi guitarra, triste y desesperada En las madrugadas el campo y el tractor Y allá en la estancia vieja me acaba yo un puestero Aparta a los jovenos pa' que venda el patrón Aparta a los jovenos pa' que venda el patrón Lloro a mi guitarra por toda la Argentina Por la tierra perdida allá en el sur del mar Y lloro junto a ella por las islas Malvinas Porque en aquellas aguas nunca hay de navegar Porque en aquellas aguas nunca hay de navegar Cuando los niños pobres anden con zapatillas Cuando le encase el sueldo aquel trabajador Lloro a mi guitarra al viento su alegría Y se abrirá la caula del pájaro cantor Y se abrirá la caula del pájaro cantor Lloro a mi guitarra al viento su alegría Y se abrirá la caula del pájaro cantor Y se abrirá la caula del pájaro cantor